Los que me oís por la radio, como no me veis, nunca llegaréis a ser conscientes del problema que me amarga prácticamente desde que nací. Veréis, para entendernos. Lo que me ocurre básicamente es que soy una jartada guapo. Algo evidente para los que me veis por YouTube o por Facebook. Solo hay que verme. Como lo estáis escuchando, soy guapo a rabiar. Me rompo de guapo que soy. Y que por favor nadie frivolice con este tema porque me pasa como a Santa Teresa de Jesús y esta gente. Que vivo sin vivir en mí y muero porque no muero. ¿Tú sabes lo que es ir a comprar pescado al mercado del Carmen y que todas las mujeres me dejen colarme de lo guapo que soy para poder verme mejor? Y que mientras voy avanzando en la cola me van sortando todas pellizquitos. Que tengo más cardenal en el culo que Madrid con la visita del Papa. Y encima con razón, sus maridos con los celos me ponen la zancadilla y me escupen cuando paso. ¿A que tú trabajas en Arrayán? ¿A que tú trabajas en Arrayán? Que yo no sé ni siquiera en qué polígono industria está la empresa esa de Arrayán, señora. Que me dejen paz. Que yo no trabajo a ningún lado. Que yo vivo de mi cara bonita. Y si voy a los toros como fui el día 3 me confunden con Fran Rivera y se llevan las tías toda la corrida puerta para atrás mirándome y ni ven a José Tomás ni a la madre que parió a José Tomás. Yo soy como la de la minifarda de Manolo Escobá pero en tío. Con todas las mujeres mirando para atrás para verme las rodillas. Y lo que no son las rodillas. ¡Fran Rivera! ¡Fran Rivera! ¡Un autógrafo por favor! ¡Fran Rivera! ¡Te voy a presentar a mi niña! ¡A ver si os conocéis la saca en Telecinco! Maldita la hora en la que me parecía a Fran Rivera y no a su hermano Paquirín. O en el fútbol el otro día en el trofeo colombino. ¡Piqué! ¿Dónde ha dejado a Shakira? ¡Piqué! Pero qué Piqué ni qué cojones. ¿De cuándo iba ahí Piqué con una camiseta de recreativo puesta? ¡Joder! ¡Pensadlo un poquito! Y en la fiesta colombina. La que he pasado en colombina solo queda para mí. Que no he podido andar tres metros sin que alguien me parara. ¿A que tú eres el que canta esta noche en el concierto de las Rías? Sí, esta noche canto cuatro horas seguidas. No te jodes. Pero si yo no canto ni en la ducha, ¿cómo voy a cantar en las Rías? Otra que me dice... ¿A que tú eres Mr. Huerva? ¿A que tú eres Mr. Huerva? Mr. Huerva no, Mr. Bean. ¿No te fastidia? Pa' ver si así se espanta y se van. Pero que va, ni por esa. Que si móntate conmigo en la noria. Que si te invito a un poncher en navajazo. Que si mira el perro gigante de peluche que te he conseguido. Y ahí me tiene luego toda la noche como un gilipollas cargando con el perrito de ochenta kilos lo alto. Esto es un carvario. No puedo más. Me estoy planteando lo del trasplante de cara. Te lo digo en serio. Quiero pasar desapercibido por la vida. Y es que, hablando del carvario, la única festividad del año en la que estoy a gustito, como diría Ortega Cano, es en Semana Santa. Que ¿qué es lo que hago para pasar desapercibido con esta cara que Dios me ha dado? Pues el domingo salgo de Nazareno con la Santa Cena. El lunes con el carvario. El martes la lanzada. El miércoles en el prendimiento, el de mi barrio. Porque imaginaos que con la rivalidad que tienen entre ellas, se enteran en la victoria o en la esperanza, que he salido con alguna de las otras dos el miércoles. Madre mía la que se lía. Pero si estuve el año pasado en la puerta del hotel Tarteso, esperando que pasara por allí la Virgen. Que faltaba todavía más de media hora para que llegara. Y siento que cae sobre mí 300 o 400 kilos de pétalo de rosa. Me echaron las flores a mí, y cuando llegó la Virgen ya no tenían nada que tirarle. Y no os creáis, eh, que con el capirote y todo, que he ido este año, escucho a cada momento. Mira, 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 los ojos tan bonitos que tiene ese penitente. Qué ojos más bonitos, Dios mío. Lo he intentado todo. Ponerme máscara de carnavato al año, dejarme barba hasta las rodillas. ¿Qué va? Pero si parece que todavía les gusto más, sí. Ahora me he apuntado en Guapos Anónimos. Hacemos terapia tres días a la semana. Yo estoy tardando en curarme. Pero en cambio los otros guapos que van a las reuniones se curan de inmediato. Con una tarde que pasen a mi lado ya dicen... Joder, ¿y nosotros nos quejamos de guapos? Al lado de este tío somos el Fari. Así que al día siguiente ya no vienen a la terapia y se ahorran una pasta. Como los envidios. Hola, mis España del año pasado. Qué pesad. Qué tía más perma. Que si no quiero hacer el amor con ella porque no paro de hacerlo en tordía con otras, lo entiende. Pero que quiere tener un hijo perfecto. Y que por favor le done mi esperma. Esperma o no esperma. El otro día, sin ir más lejos, cuando salía de posar desnudo en la escuela de arte para 6.000 estudiantes, de llegada de toda España, había tres chavalas en el parque Las Palomas paseando a sus perros y tuvieron que aguantar los perros a sus amas porque es que se abalanzaban sobre mí las notas. Y el domingo pasado en Mazagón, que fui a tomar un poco el sol y me quedé así un poco trasvelado 20 minutitos y cuando me despierto me encuentro a 170 polacas de la fresa rodeándome, haciéndome fotos con el móvil. ¡Hazte gay, joe! Me dicen mis amigos. ¿Gay? ¿Qué pasa? ¿Que los gays son ciegos y no se iban a volver locos al verme pasar? Y no quiero ni pensar la que se va a liar en la campaña para las elecciones generales cuando el PSOE y el PP se partan la cara entre ellos para que yo sea la imagen de sus carteles. Como me han dicho ya, que si no me importaba dejarme así la barbita de chivo para que la gente se creyera que yo era Rajoy. ¡Iro ya todo al carajo! Sí, y la carpa de Rubarcaba también me voy a dejar. No te fastidies las notas. Buscaos la vida y dejarme vivir la mía, joe. Termino ya. La gente lo mío lo ve muy fácil, pero aseguro que no lo es. Lo que estoy pasando es inhumano. Repito, ¡inhumano! ¿Y sabéis por qué? Porque me duele la cara de ser tan guapo. Me duele la cara de ser tan guapo. Me duele la cara de ser tan guapo.